¡Hola amigos! Aquí me encuentro al lado de Mami Rosy y aquí estamos en el recinto ferial y vamos a ver qué novedades hay aquí por Navidad. Así que miren el video. Aquí me encuentro en el terminal terrestre de Santo Domingo de los Achilas. Miren el hermoso arbolito de Navidad y su pesebre. Es una maravilla. Arreglos navideños en el recinto ferial de la ciudad de Santo Domingo de los Achilas. Aquí les mostraré para que se deleiten de estos arreglos navideños muy lindos, preciosos. Miren esas velitas hermosas. Aquí tenemos como una bicicleta. Aquí tenemos el pesebre. Miren qué lindo, qué hermoso, maravilloso. Bellas imágenes que tenemos aquí. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos el carruaje donde va a ir Papá Noel en el trineo. ¡Oh! Miren, observen qué hermoso. Aquí está Papá Noel listo para ir a repartir los regalos a los niños. Aquí está un pequeño caminito. En la noche es precioso, súper hermoso. Aquí, pues, como no vivo en la ciudad, tuve que ir y grabarles de día. También es hermoso, precioso para tomarse fotos en el día. Pero en la noche, se los recomiendo, en la noche, en el recinto ferial, maravilloso. Estoy en el recinto Cristóbal Colón. Miren estas ricas y preciosas piñas, canastas navideñas. Se va a dar inicio al programa navideño. Los niños participaron en concursos como el Baile de la Silla. ¡Sí! Los niños participaron en concursos como el Baile de la Silla. ¡Sí! ¡Vamos, hablamos de un marido! ¡Habrábamos de un marido! A ver a todos los invitados a sacar el rubricazo. ¡Habrábamos de Dios! ¡Hacemos una bomba! ¡Arriba las palmas, muchachos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Uy! muy buenas tardes con todos ustedes primeramente agradezco a Dios por estar hoy aquí compartiendo el abastajo con ustedes que son los niños y con las princesitas salientes agradezco a la tenienta política por el apoyo y a Rosita Guacet también y agradezco a las personas quienes me colaboraron con un granito de arena, gracias a todos los que han puesto un granito de arena para que este acto se haga realidad y también agradezco a las personas que me han colaborado para que este día se haga realidad Feliz Navidad para todos y que viva la Navidad para todos los chicos y ahora son hermosísimas, son hermosísimas buenas tardes y a mis amigos, a niños primeramente le doy gracias a Dios porque nos da un día más de vida para estar aquí su nombre es Ashley Vargas y estoy muy feliz desde la princesita de Cristóbal Colón que tengan una feliz Navidad y un próspero a la mañana de paz, cantaridad y amor ¡Bravo! ¡Qué feliz Navidad! ¡Qué feliz Navidad! ¡Qué feliz Navidad! ¡Hola! Hola, buenos días soy Hernán Aguilero tengo 6 años y soy muy orgulloso de que se viste Navidad dar repito que estaba Colón feliz Navidad para todos y que yo me lo juro ¡Gracias! ¡Bravo! Yo sé quién me va a suceder, ¿no? Cuando yo ya no esté, yo sé quién va a quedar en mi puesto. ¡Qué linda! Bueno, seguimos y a continuación tenemos ya... Saludos de parte del gobierno del señor Guillermo Lazo, del gobernador de la provincia, el coronel Miguel Orellana y de la tenencia política de Vallehermoso. Cuando el señor asambleísta Gruber Zambrano me contacta y me dice, tengo unas canastas navideñas para que entreguen en Vallehermoso. Tú eliges el lugar y nosotros estamos ahí. Lastimosamente no pudieron asistir por un compromiso de agenda el exasambleísta. Sin embargo, envió unas hermosas canastas navideñas, Colón. Sabíamos que en la cabecera parroquial de Vallehermoso muchas autoridades se habían hecho presentes. Y sabíamos que tal vez Cristóbal Colón estaba olvidadita. Luego me contacto con doña Frígida Espinosa, aquí en Vallehermoso, porque gracias al esfuerzo de ella y a muchos que aportaron el día, y también de Isabel Rocafuerte, los niños van a tener un pequeño presente. Agradecerles infinitamente la presencia a ustedes. Agradecerles a nombre de nuestro asambleísta Gruber Zambrano, de nuestro gobernador de la provincia. Que tengan una feliz Navidad, que nos den mucha salud para el próximo año. ¿Así? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!